Una persona educada es una persona más libre, somos más personas. Ya Belgrano tenía, que fue gobernador de esta provincia, tenía la visión libertaria de la educación. Nosotros, educados, podemos elegir mejor nuestro destino, somos dueños de nuestro destino, si no somos esclavos de los designios ajenos. El tema del desarrollo, de cómo está ligado educación y desarrollo, o alguien se imagina desarrollo sin educación. Es como impensable. Y el tema del proyecto colectivo, acá tenemos en la Argentina un ejemplo muy polémico para algunos, pero para mí desde el punto de vista de la perspectiva educativa no admite polémica, que es Domingo Faustino Sarmiento. Él nos unió y nos hizo entender la importancia de la educación pública. Cuando nos tocó comenzar esta administración en el 2004, dije, vamos a tener 15 años por delante, a un máximo esfuerzo presupuestario en la educación para llegar a una situación mínima, mínima de educabilidad. Tan atrás estábamos, tan ausente estuvo el Estado en los 90. Hablo de un concepto de época donde el Estado debía estar por fuera y la sociedad debía volcarse al mundo de las finanzas y de los servicios, no de la producción. Ese cambio paradigmático de poner la educación al servicio de un proyecto provincial, al servicio de la producción, al servicio del trabajo, no nos demandó ningún esfuerzo en términos conceptuales. Fue rapidísimo, porque era la docencia que tuvo que hacer el aguante en los 90 la que nos indicó el camino. No tuvimos que inventar nada, fueron ustedes, fueron ustedes. Lo único que hicimos fue escuchar, reflexionar y actuar en función de lo que las bases docentes nos decían que había que hacer. Dónde había que invertir, hacia dónde había que ir. Todo lo que estamos acá, trabajamos sobre una idea que se llama esperanza. Trabajamos sobre la esperanza. El motor nuestro combustible se llama esperanza. Nosotros soñamos con que Pedrito y María, el que está en el primer banco, en el segundo, el día de mañana sean personas exitosas, no con dinero. Exitosas, que sean buenos saldoñiles, buenos padres, buenos médicos, buenos lo que sea, buenas personas, buenos ciudadanos, que triunfen en el mejor sentido, que sean felices. Que sean felices. Ese es nuestro combustible. Y ese es el combustible que tiene la ausencia millonera. Tenemos déficit, nos falta mucho. Las utopías se trasladan, se corren. Pero por el camino que vamos, más allá que hay gente que quiere volver a la ausencia del Estado, volver a los 90, el camino que estamos empeñados, todos los que estamos acá, nos va a llevar más temprano que tarde a la tierra sin mal de nuestros paisanos guaraníes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.